Tienes el coraje, la fuerza, la velocidad, pero ¿qué tan lejos puedes llegar? Pyrotech presenta el nuevo sistema triple de tanques de combustible para el canal Maverick X3 de 2 y 4 asientos con una instalación simple. Consiste primero en remover el piso. Un tanque base de 9 galones se instala debajo. Un tanque trasero de 18 galones se instala adentro conectando el tanque base con 4 anillos metálicos. Los tanques se instalan usando brackets y los asientos originales. En la parte superior encontramos los conectores de las mangueras de ventilación y llenado. La manguera de ventilación pasa por debajo del tubo antivuélico y termina en la parte trasera con un filtro. Debajo se encuentra una manguera de recolección y retorno que están conectados con el tanque stock de 9 galones. Obteniendo así un total de 36 galones en tanques de combustible seguros con foams de seguridad y válvulas antivuélico. Los foams cubren el 80% de los tanques desde el interior y un safety heel flapper sella la salida de combustible cuando el vehículo vuelca para mantenerlo seguro. El plato también tiene un sender que mide el combustible. Ahora trabajaremos en la mejora del tanque de stock. Esta mejora asegurará e incrementará el nivel de seguridad del tanque original. La mejora se compone de 5 piezas. Un fondo de seguridad, un tubo de llenado, dos conectores de manguera y una válvula antivuelco. La instalación es simple. Quitamos la bomba, el cuello del ingreso y la tapa. Para comenzar tenemos que perforar dos agujeros, uno de tamaño 6 para el relleno y el otro 8 para el retorno. Esto los podemos apretar por dentro. Y aquí es donde conectamos la manguera de los otros tanques. Ahora conectamos el tubo de llenado a la válvula con un tornillo 632 volt. Dentro del cuerpo de la válvula hay una esfera de nylon de 1.25 pulgadas que se eleva para evitar fugas si se vuelca. La válvula de seguridad se inserta en el cuello del ingreso. Ahora podemos insertar el nuevo cuello del ingreso. Los foams de seguridad están divididos en 4 piezas para poder introducirlos fácilmente. Entre los foams existe un espacio exclusivo para el correcto funcionamiento del transmisor y la bomba. El propósito principal de la espuma es reducir la posibilidad de una explosión por fuego o chispa. Minimiza las agitaciones del combustible y minimiza el peso de transferencia. Este sistema tiene capacidad y seguridad para competencias profesionales o recreación. Además, vamos a hacer una l다notti. overcoming la condción del ingreso. taxugía pointer a la Hoglek. Estén lugar con lanaILLarible.